Bueno, estamos en tiempo de Copa América, una nueva oportunidad para hablar siempre sobre fútbol, deporte y sociedad, y hoy día tenemos como invitado a esta conversación a Patricio Carvajal, sociólogo de la Universidad de Chile, quien hace un par de años atrás escribió una tesis, que es una tesis que yo diría fascinante desde el punto de vista de su novedad en cuanto al objeto de estudio, y que refiere a un personaje muy particular y muy singular del fútbol, del fútbol profesional y del fútbol en general, que es el entrenador del fútbol, y Patricio ha intentado construir una perspectiva sociológica sobre el entrenador y escribió su tesis, cuyo nombre tiene el entrenador como síntesis de la relación entre fútbol y sociedad. Bueno Patricio, cuentan un poco de esta tesis y mi primera pregunta, a mí me fascina el tema, por estar muy involucrado con esto, es ¿quiénes son los entrenadores en Chile? Bueno, gracias por abrir este espacio, por generar una nueva forma de comunicar también lo que uno va haciendo, a veces los esfuerzos académicos, intelectuales, investigativos, terminan siendo un accidente nomás en una biblioteca, y hoy día estamos como un poquito cosechando algunas cosas que por esos años atrás, yo como estudiante de pregrado, sembramos junto con el profe. Me gustaría referirme a la experiencia de investigar un tema que tiene que ver con salirse un poco de los temas tradicionales de la sociología, para mí fue una aventura como investigador desde la piel, ir a las canchas, ir a bloquear la sede de los clubes amateur, ir a presenciar entrenamiento, viajar fuera a Santiago, como metodológicamente fue un proceso muy enriquecedor como investigador, culminando mi proceso formativo aquí en esta casa estudio. Y pude entender un poco, atendiendo un poco la pregunta, que los entrenadores para mí son una figura bisacra, pienso que un poco con la agudización del ojo sociológico tiene que ver con identificar estas figuritas que aparentemente, o desde un análisis un poquito más, a lo mejor primario, uno podría identificar como que tienen muchos atributos de la personalidad, que los estilos de los liderazgos, de los entrenadores, se basan fundamentalmente en atributos personales, en el carácter, en el carisma, que también lo es, pero, y aquí donde voy con el tema de la agudeza del observador sociológico, es que hay una serie de elementos que ellos también están encarnando, o sea, el cuerpo de los entrenadores responde a una serie de elementos que están, yo diría, gráficamente más atrás de ellos, que en clave sociológica son las instituciones, es la sociedad, son patrones culturales, y que ellos van reproduciendo en cierta medida cuando nosotros observamos la práctica de los entrenadores, o sea, la praxis, o sea, observar un entrenamiento básicamente es observar interacciones de un líder con un grupo de personas, que son los jugadores, entonces en esa interacción suceden muchas cosas, y eso nosotros podríamos incluso trasladarlo a otro ámbito, ámbito aquí mismo en la sala de clase, por ejemplo, lo que pasa entre el profesor y los estudiantes, lo que pasa entre el jefe de bodega y los pionetas, qué sé yo, entonces ahí uno va entendiendo y va generando algunas categorías de análisis, o conceptos incluso, que para poder entender sociológicamente esta práxis, que ya no es una práxis tan simple, ni que se sustenta natamente en el carisma, sino que tiene que ver con el despliegue de todas estas habilidades conscientes y también las inconscientes, que es la sociedad hablando a través del entrenador. ¿Qué encontraste tú en tu tesis? Yo cuando trabajé con tu tesis me llamaba la atención que tenías una lista de entrenadores que además eran muy diversos entre sí, tenías a Clavito Godoy, que de acuerdo a lo que tú me relataste en su entrevista, Clavito fue fascinante, y tenías por otra parte a Berizo, Gustavo Benítez, y además tenías un grupo de entrenadores amateur, porque tu tesis no solamente fue hacia el fútbol profesional, sino también hacia el fútbol amateur. ¿Qué es lo que encontraste en ellos? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo ejercen como entrenadores? Y al mismo tiempo me pregunto, porque nos puedas contar un poco, ¿cuál es el impacto de estos elementos que mencionaste recién? Porque evidentemente son aquellos elementos más sociológicos que podrían estar interactuando con estas prácticas, ¿no? Las instituciones, la sociedad, hacemos culturales. Bueno, las diferencias son amplias. En el plano amateur hay todo un... Bueno, yo utilicé la teoría de Pierre Bourdieu para entender el espacio donde se desarrolla el fútbol como un campo, ¿ya? Y en el espacio del campo amateur hay unas condiciones que van un poco acorralando la práctica de un entrenador, o sea, en un contexto mucho más precario. Un elemento interesante que está en ambos niveles, tanto en el amateurismo como en el profesionalismo, es por ejemplo la exposición a la presión. O sea, el entrenador, sea donde esté operando, va a estar bajo presión que es un tema del entorno, o sea, en el nivel profesional y en el nivel amateur, la presión yo creo que metida como, no sé, neurológicamente o como en el cuerpo es la misma. O sea, el entrenador transpira de la misma manera en la banca del barrio que en la banca, qué sé yo, ahora jugando a la Copa América. Por otro lado, cuando uno ya va aislando un poquito más fino, va identificando más, digamos, nítidamente estas diferencias. En el caso de lo que mencionábamos, Clavito Godoy tiene una cosmovisión del mundo, ¿ya? Expresada. Él, cierto, tiene mucho, en sus mismas palabras, él es un entrenador empírico, empírico porque él se ha hecho del barrio, es muy popular, ¿cierto? Viene del norte, de un entorno precario, ha salido adelante, pero también él ha querido complementar esa formación con estudios en Europa, hay anécdotas. Claro, es manifiesta que sabe mucho idioma, por ejemplo. Que sabe mucho idioma, ha desarrollado entrenamientos en francés, por ejemplo. Es un adelantado en comparación a Peregrini que se define como un entrenador global. Exacto, exacto, exacto. Entonces, es muy interesante ver cómo Clavito conjuga esas dos cosas, siendo un hombre del siglo XX. Ahora, un elemento clave, clave en esta diferenciación de los entrenadores y que se expresa muy bien con los entrenadores internacionales, es, digamos, los códigos bajo los que ellos desarrollan sus métodos. En el caso de Gustavo Benítez era un poco similar a lo nuestro, porque podíamos, a lo mejor, establecer nexo entre la sociedad paraguaya y la sociedad chilena que tienen que ver con gran presencia del autoritarismo, gran presencia o valoración de lo que es el sacrificio. O sea, para Gustavo Benítez un jugador que no es sacrificado en la cancha, en el entrenamiento no juega. Y ahí uno va entendiendo cómo están observando los entrenadores. O sea, ya codificamos un elemento que es la observación. Entonces, analíticamente, yo como observador de segundo orden digo, bueno, cómo está observando este entrenador. Para él, el sacrificio importante. ¿Ya? Para Clavito, otras cosas. Para la gran mayoría de los entrenadores chilenos, llámese amateur y profesionales, hay un elemento que está presente en, yo diría, en el 100% de las entrevistas de estos entrenadores chilenos, que es asociar en una relación causal el concepto o la idea de la disciplina al éxito deportivo. Perfecto. ¿Ya? Y en el caso, y este es uno de los principales hallazgos de la tesis, en el caso, el único entrenador que no menciona esto es el entrenador Eduardo Barizo, que está presente ahora en Paraguay, que está empezando, no tenía una buena performance, pero él está recién comenzando, o sea, es un proceso largo. Y lo que él señala es que, bueno, nunca mencionó discursivamente el concepto de la disciplina, no está presente, pero sí desarrolla a otros, analíticamente. Habla mucho de construir las relaciones honestamente, de la valoración del concepto de valentía, por ejemplo, de cómo despertar en una persona el sentimiento de hacer una cosa si es que no le nace genuinamente. ¿Cómo, por ejemplo, que el cultero derecho vuelva a marcar? O sea, ¿cómo le despierta esa necesidad si él está enfocado en qué curro se quiere hacer el gole? O tirar el centro. Entonces, eso es un trabajo de las relaciones que él despliega ahí, que es muy interesante, que no se ve en otro entrenador. Y la explicación, bueno, y en el fondo lo que hace eso es validar un poco la hipótesis que yo había planteado en la tesis, que efectivamente el entrenador puede ser entendido como esta bisagra, como esta síntesis entre la relación entre fútbol y sociedad. Patricio, de ahí se explica entonces esta sentencia final que está en tu tesis, que es dime de dónde eres y te diré cómo enseñas o entrenas el fútbol. Exactamente, exactamente. O sea, y por eso lo vemos. Ahora en Qatar, por ejemplo, que tiene un proyecto deportivo que tiene que traer un entrenador de otra sociedad, de otra cultura futbolística, de la masía, ¿cierto? Para trasladar estos conceptos, estos elementos, trasladarlos a una sociedad donde no está acostumbrada. Y esta tesis también podría servir para explicar, por ejemplo, la transformación del fútbol británico, que ha hecho una síntesis genial entre tradición, tradición del fútbol inglés y la modernidad. Y esta modernidad en realidad es instalada por técnicos que no son ingleses, ¿no? Son técnicos extranjeros y particularmente técnicos que han valorado aspectos, como la emoción, como la honestidad en el caso de Pochettino o Jürgen Klopp, en el caso de la emoción. Sí, lo que pasa en la Liga Británica es, digamos, fascinante porque hace un par de años nomás que coincidió que llegaron 6 o 7 entrenadores de primera línea a dirigir los equipos más grandes de Inglaterra y se terminaron imponiendo, bueno, por un lado en la Premier el estilo de Guardiola, que es completamente revolucionario para lo que tenemos acostumbrado a ver como modelo de juego, ¿cierto? Siempre está el juego directo, no se puede explicarlo mejor que yo, pero por otro lado el tema, también él se impuso Jürgen Klopp, o sea, en el plan internacional, con dos finales, o Guardiola, mira, no habíamos olvidado de Guardiola también. La hegemonía de Guardiola tampoco es total porque él no ha logrado plasmar eso, bueno, lo logró al interior de la barriga inglesa, pero a nivel Europa. Todavía no logra, todavía no logra, así con tanta fuerza, con campeón una vez, pero no logra, no logra de equipo, fuera de la barriga inglesa. Exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!